Este es un 2012 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Ruedes de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Un sistema de aceleración electrónica Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 21,000 mías Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante